¿Qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresaria Rentable. Acabo de salir del lago Nahuehuapí. Estuve remando en un kayak con mi novia y unos amigos. Realmente lo pasamos súper bien. Un día paseando por el lago. Es gigante este lago. Y descendimos en algunas islas. Estuvimos tomando sol en la playa. Lindísimo. La verdad, un día fabuloso. Con una temperatura, sin viento. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Creo que más perfecto que esto, no hay. Y te podría dar un consejo sobre gestión empresarial, pero no te lo voy a dar. Porque estoy tan contento que la verdad que quiero aprovechar este video para expresarte el buen día que pasé. Y también expresarte que vos también podés tener estas experiencias. Vos también podés tener esta vida de abundancia haciendo la actividad que a vos te guste. Entonces, no abandones el camino. Esforzate. Busca algo que realmente te guste. Y algo en que seas competitivo. Y vas a poder viajar. Vas a poder darte gustos. Vas a poder tener a tu familia bien. Mandar a tus hijos a un buen colegio. Y, en fin, estar muy cerca de la felicidad. Soy Santiago Botas. Para más información de gestión empresarial, ingresá a www.gestionempresarialrentable.com